Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Yaril Ok, en presentación la chancadora Este es de Gabriel No sé quién es Gabriel Pero me imagino que es de los que hacen ese tipo de chancadores Bueno, este es el aparato en sí Que lo puedes encontrar en Gamarra, 60 soles También hay más baratas, que son más chiquititas La chancadora es como una máquina Solo como una máquina Así como tu máquina de coser, sí Y necesita unas piecitas que son especiales para cada cosa En este caso necesita los dados ¿Cuáles son los dados? Que es para colocar el botón delantero, que es el que va arriba Y el botón de abajo Para esta maquinita necesitas diferentes dados Para cada tipo de botón que tú vayas a realizar Así que el diseño de los dados va a ir cambiando Según los brochecitos que tú vayas a colocar Ahora, cuando vayas a ir a comprar tus dados Tienes que ir con la muestrita ¿Cuál es tu muestra? Estos broches, estos botones Para que te digan qué tamaño exactamente necesitas Esa es la parte de abajo Que va a terminar colocada más Cuidado adecuado ¿Ok? Ahora con la parte de abajo Que es esta de la orificio Este de esta figurita Va a ir justamente aquí Listo Si deseas, puedes atornillar más esto Para ajustarlo Colocado Ahora falta la parte superior En la parte de abajo de este rollito Les voy a mostrar Solo para que vean cómo es la parte interna Ahí es donde se va a atornillar El otro dado ¿Ok? Que se va a atornillar En la parte superior ¿Ok? Y ya tenemos el juego armado Para colocar el broche macho Que es el broche que va abajo Que tiene la cosita sobresalida Ok Ahora te voy a presentar Al siguiente aparatito Que necesitamos Para que la tela no se rasgue Y se haga un orificio Muy circular Para que no se dañe tu tela Este es un punzón Te lo venden en gamarra Como a 5 soles Que yo te recomiendo Que primero practiques En un retacito Antes de meterte en tu prenda Que es la que se va a quedar refinitada Ok Esta es mi marca Lo que voy a hacer es Hacer un orificio En este lado Para que se quede exactamente Enmarcado en la otra distancia Y luego Voy a atravesar la tela Ok Ya tengo el huequito Y lo que voy a hacer es Utilizar Este remache Es el que da abajo Ingreso Y la parte que da arriba Que es esta Recuerda Que para cada parte Hay dos cositas Digamos Para hacer un broche Completo Para la parte de abajo Tienen que haber dos partes La que va a ir debajo De una tela Y la que va a ir arriba Cubriendo la tela Para que esta No salga Por el momento No se va a salir Se va a quedar ahí Y voy a ir avanzando Con los siguientes botoncitos Ok Ya para remachar Lo que voy a hacer Es colocar Centrar bien La partecita de abajo De igual manera La partecita de arriba En la posición De los dados Ahí está Fácilmente se puede sentir Porque ya no se ve Para ningún lado Ok Yo la hago sentada Porque Hashtag No tengo mucha fuerza Soy bien Chiquitita Creo que soy XS Y acá Es donde Aprieto La fuerza Quiero que vean Que ya no hay espacio Se ha modificado La parte de atrás En el remache Y se ha adherido Completamente A la tela Incluso no hay espacio Entre tela y tela En el caso De los que Todavía están sueltos Ok Con la parte delantera Vamos a hacer Absolutamente lo mismo Vamos a hacer Un pequeño edificio Y vamos a insertar La tapita Que es la que se va A visualizar El broche delantero Ponerlo Aquí En el huequito Y lo vamos a llevar Así A la chancadora Porque La otra piecita Que va abajo El broche que le va Se suelta No es como estos Que se quedan ahí Esperando Que tú la llevas En la máquina Pero va En esta posición 4 milímetros Approx Lo que va a hacer La chancadora Es comprimir Hasta dejarlo Mucho más abajo Que va a hacer Que la parte del machito Que es esta Puede ingresar Correctamente Ok Así que vamos a Chancar La parte interna Con la chancadora El mismo proceso Y voy a comenzar A retirar Los daditos Que utilicé Para la parte de abajo Y voy a utilizar Estas Que son Para la parte de arriba Pera Que es de la vista Y voy a atornillar Ahora En el caso De colocar El brochal Que es la que se va a ver Permanente Hacia abajo Ven esta formita Ahí es donde Tiene que estar Así que Voy a colocarlo De esta manera Ahí Y obviamente También Ya no se mueve Significa que ya está Totalmente centrada Encima En la otra piecita Ok Vamos a pasar A hacer el mismo Procedimiento Ok Esta brocha Requiere Mucha más fuerza Que La parte de abajo Así que Y ya Vamos Ok Ahora volvemos A ver La zona interna Y vemos El brochecito O el alito En la parte De alfa Y acá tenemos Los dos broches Y simplemente Vamos a Colocar Aquí Dios Que difícil Es hacer Esto con una sola mano Y Listo Escucharon esa presión Y ya Quedó Y vamos a hacer Sucesivamente Con estos lados Y la parte De los bolsitos También Bueno chicos Imagino yo Que esto es todo No se olviden De seguirme En Instagram Lo siento Si no he estado Muy pendiente De ustedes Los quiero mucho En verdad Me encanta Leer sus comentarios A pesar de que No he estado Muy activa He estado Revisando los mensajes De YouTube Los comentarios Y siempre Y siempre son Muy alegadores Escucharlos Así que Vamos a probar La chaqueta Ya lista Así que Ya sale Dame like Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete